Te diré la verdad amor, no me acostumbro a esta situación No soy de esos que sabe enamorar con una canción Las sílabas no quieren rimar y las metáforas me salen mal La inspiración está en mi corazón pero no quiere salir Y es que de ti no puedo escribir Las palabras no logran salir, no encuentro una frase que te pueda describir Una perfecta patria y quiero decirte que eres todo para mí Y solo se me ocurre decir que como sanguchito de diablito y chislis me haces feliz Quiero ver todos los misterios que esconde tu piel Pasar toda la noche juntos moviendo los pies Quisiera ya dejar, dejar de imaginar Quiero que mis palabras fluyan de mi boca a tu oído Que no se devuelvan a mitad de camino Quisiera ya dejar, dejarte de pensar Y tenerte acá Y es que de ti no puedo escribir Las palabras no logran salir, no encuentro una frase que te pueda describir Una perfecta patria y quiero decirte que eres todo para mí Y solo se me ocurre decirte que como sanguchito de diablito y chislis me haces feliz Y es que de ti no puedo escribir No puedo escribir Las palabras no logran salir, no encuentro una frase que te pueda describir Una perfecta patria y quiero decirte que eres todo para mí Y solo se me ocurre decir que como sanguchito de diablito y chislis me haces feliz 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 ¡Gracias!